Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis en este día de tanto calor? Yo sinceramente me estoy muriendo y bueno y además como a la hora de grabar no puedo tener ningún ruido aquí digamos alrededor que entorpezca pues la grabación no puedo tener un ventilador así que imaginaos, vamos que voy a tener que duchar nada más que termine pero precisamente por este calor que hace porque estamos ya en pleno verano y seguramente muchas también os estéis yendo de vacaciones he pensado en que podría ser un vídeo un poco más original, un poco más interesante sobre ¿se van a ir de vacaciones los marqueses? seguramente no porque la serie no se puede permitir llevárselos por ahí, esto no es Downton Abbey, una nueva era pero podemos hablar de a dónde podrían ir o irían si fuesen reales o si no estuviesen sujetos al presupuesto de una serie diaria soy Juan y en el vídeo de hoy os voy a hablar del origen de las vacaciones de verano y de las costumbres veraniegas o de vacaciones que tenía la nobleza andaluza en la época de la promesa podéis ir ya dándole me gusta al vídeo o suscribiendo si no lo estáis que ya sabéis que me ayudan mucho las dos cosas y así seguimos creciendo y podemos traer más contenido y mejor en tiempos pretéritos el verano era el momento más importante pues casi que de la supervivencia de la gente ya que era cuando se culminaban las labores de cosecha en el mes de agosto era cuando la recolección debía culminar y de hecho de aquí viene la expresión a ser el agosto pues de esto, de la recolección de la cosecha y la gente disfrutaba de sus merecidas vacaciones tras haber recogido todo lo sembrado por lo que en sus inicios poco de vacaciones o de descanso parece que había en el verano ya que bueno era cuando más había que trabajar de hecho más bien al contrario los meses que tenían de descanso los campesinos y agricultores eran pues los del invierno cuando en la tierra no se podía trabajar cuando años más tarde surge la industrialización y ocurre la revolución industrial mucha gente abandona pues las tareas agrícolas para dedicarse a las de las industrias sin embargo cuando llegaba el verano cuando llegaba junio julio y agosto estos trabajadores de las industrias debían de dejar descansar entre comillas de esos trabajos para ayudar en el campo ya que hacían falta todas las manos esto lo podemos ver en muchas series de época como por ejemplo en Anne with Annie la serie que ha hecho ahora una remasterización de la historia de Ana a la de las tejas verdes o incluso en los flashbacks de sagrillas de cuéntame cómo pasó pero entonces os estaréis preguntando cuándo ocurren las vacaciones de placer las vacaciones de turismo bueno el turismo yo creo que puede tener su origen en los grandes tours en el Grand Tour que tenían los jóvenes aristócratas europeos cuando alcanzaban la mayoría de edad estos tours se empezaron a poner de moda en el siglo XVII y perduraron pues hasta el siglo XX y casi que podríamos hablar de ellos como un antecedente del programa Erasmus que tenemos los universitarios hoy en día se entendía que eran viágenes en los que estos jóvenes visitaban distintos rincones de Europa para formarse, culturizarse, conocer otras realidades conocer básicamente el mundo en una época en la que obviamente pues estaba muy difícil porque no estábamos en este mundo de comunicación que tenemos hoy en día sin embargo pues como digo esto sólo era para las élites la filosofía era básicamente la misma que la del programa Erasmus además de viaje de formación se pretendía que estos jóvenes de clases pudientes se relacionasen con otros jóvenes de su misma clase de otros países especialmente Francia y Alemania y que se hiciesen contactos para el futuro los jóvenes podían visitar países repletos de obras artísticas como Italia relacionarse con la alta burguesía industrial y eminente de Reino Unido por ejemplo conocer distintas políticas, distintas formas de gobernar en fin, un Grand Tour como bien dice el nombre y casi que podríamos decir que el primer joven que hizo un Grand Tour de estos fue Felipe II, rey de España en el siglo XVI después de que su padre Carlos I lo animase a salir de su casa de Valladolid con 21 años para embarcarse en un viaje de 3 años hasta Bruselas que debía servir para que Felipe II pues completara su formación conociera a sus súbditos y descubriese pues el placer de viajar y de contactar con otros gobernantes europeos supongo que Carlos I no quería que le pasase a su hijo pues como le pasó a él cuando llegó a España sin hablar ni papa de español siendo apenas un adolescente como curiosidad os dejo un comentario que hizo el economista Adam Smith casi que padre del capitalismo seguramente habéis escuchado hablar de él en algún momento bueno pues os voy a dejar este comentario que hizo él sobre este asunto de los Grandes Tours se dice que nuestros jóvenes suelen regresar de sus viajes muy mejorados un joven que se marcha al extranjero a los 17 o 18 años y que vuelve a casa a los 21 lo hace con 3 o 4 años más a sus espaldas y en una etapa en la que es muy difícil dejar de mejorar mucho en 3 o 4 años en sus viajes habitualmente adquiere algún conocimiento de una o dos lenguas extranjeras aunque un conocimiento que rara vez es suficiente para permitirle hablarlas o escribirlas correctamente por lo demás normalmente vuelve a casa más engreído menos escrupuloso más libertino y menos capaz de dedicarse seriamente al estudio o al trabajo de lo que estaría si hubiese pasado ese breve periodo en su propio país al viajar tan joven al despilfarrar en la disipación más frívola a los años más preciosos de su vida lejos de la vigilancia y del control de sus padres y familiares en lugar de consolidar y confirmar cualquier costumbre útil que su educación anterior haya podido suscitar en él necesariamente la debilita o liquida solo el descrédito en que están sumiéndose las universidades pudo popularizar una práctica tan absurda como la de viajar a una edad tan temprana al enviar a su hijo al extranjero un padre se libera al menos de algo tan desagradable como que su hijo holgazanee se ha desatendido y se arruine ante sus propios ojos por supuesto huelga decir que estoy en completo desacuerdo con este señor Adam Smith en esta hay muchas cosas pero en esto desde luego me pregunto si Manuel o Tomás en su momento hicieron algún tour de estos no tiene mucha pinta aunque ojalá que se mencionase algo al respecto y bueno yo creo que ayudaría mucho a caracterizar a Manuel como personaje que últimamente le viene haciendo falta pero bueno con esta evolución llegamos al siglo XIX que es donde comienza la época del higienismo y los malnearios del tomar las aguas, los baños de ola, los baños de sal la llegada del ferrocarril permitió que la gente pudiese desplazarse de una forma mucho más fácil y ahora pues ya no solo las clases más pudientes podían viajar sino también las clases medias, la burguesía una vez en las ciudades se instaura digamos la normalidad que casi que conservamos hoy día con una nueva realidad industrializada pues se imponen los horarios, las prisas, los trabajos duros la gente empieza a necesitar un descanso y había que encontrar pues espacios dedicados al culto al cuerpo por eso las primeras vacaciones ocurren en los balnearios, en las casas de agua y por supuesto primero empezaron en Europa, en Via Ritz, Francia donde veranearon Napoleón III y su esposa la emperatriz Eugenia de Montijo la ribera francesa, la costa italiana del Adriático aquí he estado yo Ostende en el norte de Europa y por supuesto en España tenemos el norte que ya ha sido incluso mencionado en la promesa cuando Cruz le habló a María Fernández del balneario de la Toja fue la reina Isabel II de España la que empezó a poner de moda este veraneo en el norte cuando visitó en 1845 la playa de la Concha en San Sebastián sufría la pobre una enfermedad cutánea y le recomendaron curarse acudiendo a uno de los balnearios próximos a esta playa Donostiarra y allá donde iba la reina y lo que hiciera la reina lo hacía la corte detrás y eso hacía que lo hicieran el resto de nobles y entonces lo hacía la burguesía y entonces lo hacía todo el mundo prácticamente la ciudad vasca de San Sebastián se comenzó a poner de moda entonces como el punto de destino del veraneo real algo que se consolidó a lo largo de todo el siglo XIX se fueron uniendo después otras localidades como Vizcaya, Jipuzkoa y Santander donde de hecho se terminaría construyendo un palacio el palacio de la Madalena la reina Victoria Eugenia que es la reina en la época de la promesa ¿qué ocurre? pues que como os he dicho todo el mundo quiso imitar esta moda de ir a la playa y claro conforme pasaron los años la aristocracia ya no era la única que acudía a bañarse o a echar un rato tumbado en la arena comenzaron a abundar pues los negocios de turismo, de hostelería que conocemos hoy en día restaurantes, cafeterías, bares a montones y hoteles muchos hoteles tanto de lujo como pues más modestos para las clases populares en el momento en el que los obreros empiezan a ir a la playa se empiezan a crear espacios exclusivos para los burgueses y aristócratas que bueno que siempre habían estado yendo allí vuelvo a hacer una puntualización recordando a la serie Cuéntame recuerdo en su primera temporada cuando los Alcántara van a ir a Avenidor creo que era Avenidor y Antonio le pregunta a Don Pablo que es el que está aquí como dándoselas de señor porque le está permitiendo irse de vacaciones si él no va a Avenidor y él dice que no que es que las playas cada vez están peor porque están llenas de obreros y de pobres y que él va a creo que decía Galicia no recuerdo ahora si decía San Shensho pero que él iba allí lejos de toda la chusma o sea pues para que os hagáis una idea aquí era más de lo mismo porque se empezó a lo mejor a cobrar entrada en algunas playas o a delimitar la arena para ser una división de la playa entre clases y que no se mezclasen y luego pues claro pues había otras a las que había que entrar con reserva esto fue lo que terminó por llegar a la creación de los primeros club náuticos que hoy en día pues son tan familiares pues ya sabéis que obedecen a esta necesidad de que los más acaudalados se distinguiesen de los más populares en su recreo sin embargo la promesa ocurre en Córdoba y los Luján o bueno los Mendoza como ya hemos descubierto que es su apellido Alonso Mendoza y su esposa Cruz Izquerdo viven muy lejos del norte no le escundía un viaje tan largo para veranear de hecho la nobleza andaluza tenía sus propias costumbres gracias a que en Sevilla en el palacio de Santelmo vivieron la infanta Luisa Fernanda y su esposo el duque de Montpansier esta gente fue la que puso de moda el veraneo en la playa de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz una playa que ya ha sido mencionada en la promesa por Manuel cuando habló de que cuando era pequeño su abuelo el varón de linaja lo llevaba a esa playa a ver las carreras de caballo las famosas carreras de Sanlúcar así que incluso teniendo este nuevo dato pues yo creo que no es difícil imaginar que si van a algún sitio de vacaciones los mendoza marqueses de Luján irían a Sanlúcar ya desde la década de 1820 el pueblo gaditano contaba con un vapor que conectaba la ciudad directamente con Sevilla y desde 1848 ocurría lo que yo estaba contando de que los duques de Montpansier Antonio de Orleans y María Luisa Fernanda de Borbón veraneaban allí en el palacio que se construyeron el palacio de Orleans Borbón un palacio que si no me equivoco hoy día está en ruinas o al menos en muy mal estado con los duques obviamente teniendo en cuenta que María Luisa Fernanda era la hermana de la reina Isabel II y que bueno y que después años más tarde los duques de Montpansier fueron los padres de la reina María Cristina de Borbón esa que la pobre duró solo unos meses pues obviamente cuando venían a Sanlúcar acudía con ellos una corte de nobles, políticos, artistas que le dieron al pueblo pues un carácter cosmopolita y lo convirtieron en el centro del veraneo de la burguesía y nobleza andaluzas y sevillanas en concreto María Amalia de Borbón de Sicilia es la madre del duque también veraneó aquí Fernando II el rey viudo de Portugal del mismo modo también la reina Isabel II Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo la regente como veis por ese pueblo pasó todo el mundo así que no sería de extrañar que los marqueses de Luján también tuviesen su pequeño palacio de veraneo en Sanlúcar de hecho para 1913 en la época de la promesa Sanlúcar ha sido ya consolidada como el más importante destino de veraneo del sur de España así que para los Luján además bueno no solo es un buen sitio sino que además es el que más fácil tienen para acceder y para ir les bastaría con un trayecto en tren de Córdoba a Sevilla y de ahí podrían coger el vapor y ir en barquito tranquilamente relajados hasta allí hasta Sanlúcar sin embargo por supuesto el esplendor turístico de la villa contrasta con la situación social tan poco halagüeña que había en esos años pues tenemos una plaza de toros nueva que se acaba de construir en 1913 los hoteles de playa lujosas residencias de verano construidas en múltiples estilos historicistas y regionalistas como el hotel de los marqueses de Villa Marta obra de Aníbal González que es responsable entre otros monumentos de la plaza de España de Sevilla además del tranvía de la playa un tranvía que recorría todas las playas de la región para alivio de los acalorados bañistas como veis era un destino envidiable en aquellos años los duques de Medina Sidonia además también tenían su palacio en el pueblo así que como veis este destino reúne todos los requisitos para que una familia de alcurnia y raigambre como los Luján justifique su presencia allí me gustaría la verdad que lo mencionasen un poco más en la serie siento que aunque estén en Córdoba aunque esté la serie ambientada en Andalucía pues Andalucía brilla por su ausencia y nada espero que os haya gustado este vídeo tan improvisado sobre las vacaciones de verano sobre los destinos turísticos que había de moda entonces y bueno y que hayáis conocido o que os haya permitido conocer esta Sanlúcar que es un poco más desconocida frente a los acostumbrados y clásicos destinos de veraneo de época que son el norte ¿no? en especial Santander y San Sebastián afortunadamente aunque viajar sigue siendo caro y veranear sigue también siendo muy caro hoy en día ya somos muchos más los que nos podemos permitir este tipo de viajes aunque bueno yo no me incluyo porque yo no me voy a ningún lado yo me quedo aquí sudando como un pollo pero bueno ¿dónde vais vosotros de veraneo? contádmelo en los comentarios así nos vamos conociendo más y nada y por lo pronto pues como siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle me gusta y suscribíos si no lo estáis y cuando os suscribáis activad la campanita que ya sabéis que me ayuda mucho y así vais a estar al tanto de todo lo que os tenga que contar ya esta semana seguiremos con más vídeos tengo ya varios preparados lo que pasa que con esto del calor pues voy un poco más lento también a mí me afecta mucho y bueno pues me afecta mucho a la salud pero vamos a hablar vamos a hablar del futuro de Hanna y Manuel vamos a hablar de un cambio de un giro argumental y también vamos a hablar vamos a hacer un análisis en profundidad de nuestra embarazada menos favorita de Jimena de los Infantes y si bueno y si todavía tenéis demasiada intriga la promesa os sabe a poco necesitáis más historias de época recordad que tenéis el enlace a mi novela Postbellum abajo una novela ambientada en la España de 1920 en varias ciudades Madrid, Sevilla, la Sierra de Cádiz muy cerca de Grazalema aunque bueno no tengo ninguna varonesa y es una historia vamos que tiene de todo tiene unos protagonistas aguerridos que luchan contra una villana traficante de mercurio que vamos es una fen fatal tenemos príncipes exiliados refugiados de la primera guerra mundial en fin aparecen los reyes un montón de personajes históricos si queréis enteraros bien de cómo era la vida en 1920 es vuestro libro en la caja de descripción y en los comentarios tenéis el enlace con todo esto yo me despido y nos vemos mañana con más vídeos adiós adiós